En mi lugar estamos en el Hadassan Keren, el hospital más grande y central de Jerusalén. Muchos de las personas que fueron brutalmente masacradas y también soldados han llegado para acá. Muchos llegaron para el sur, fueron trasladados en helicóptero o por vía terrestre para nuestro hospital. Hemos atendido a más de 100 víctimas de esta masacre que hizo el grupo de asesinos del Hamas en contra de niños, mujeres, familias. Samuel, de todas estas víctimas que llegaron ahí al hospital, en general, ¿qué podés contarnos? O sea, eran víctimas de un bombardeo, eran víctimas directas de un ataque de persona a persona que les han disparado. ¿Con qué te encontraste? Porque las imágenes que vemos son tan tremendas, de chicos decapitados. ¿Qué nos podés relatar para tomar dimensión de lo que se está viviendo? Es que es un desastre. Yo que tengo más de 20 años viendo traumatismo cráneoencefálico y todo tipo de heridas y de accidentes y de heridas por armas de fuego. Lo que ha llegado y lo que hicieron es una cosa que no creo que puede ser descrito. Y hasta para personas como nosotros que estamos acostumbrados a ver imágenes difíciles, es complicado decir. Obviamente que aquí solamente a los hospitales pudieron llegar aquellas personas que de alguna manera sobrevivieron esta masacre. Es terrible las cosas que hemos visto, es terrible la magnitud de maldad que pueden llegar estos asesinos a cometer en contra de niños, mujeres, ancianos, personas que estaban viviendo y parándose al día siguiente en las mañanas con sus familias. Claro, que por ahí estaban en su casa. ¿Te han llegado, por ejemplo, familias o posiblemente un sobreviviente de alguna familia, gente que por ahí ha perdido todo? Con todo el trabajo que hemos tenido y como estemos en la parte quirúrgica, es difícil llegar y meterme en cada una de las historias de quién llegó, cómo llegó. Nosotros tratamos los heridos. Es un grupo, un team de cirujanos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y un equipo muy grande que está trabajando. Gracias por ver el video.